Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila 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 Yo no quiero agua, yo quiero tequila